Música Tengo una esperanza a Dios, que Dios me va a ayudar y Dios me va a cuidar allá porque no es fácil vivir uno retirado y por eso le enseño que me echó la mano y de verdad que Dios le tocó el corazón y ustedes que me están ayudando entonces yo les agradezco mucho y de verdad que ahorita tengo todavía el trabajo tengo que carrear un poco de material todavía porque me hace falta entonces gracias a Dios que ya vino eso lo que pidió la enseño y ya está aquí entonces eso lo tengo que terminar a carrear y siempre gracias por su apoyo y siempre gracias que siga apoyando a la Stephanie y solamente que Dios les bendiga gracias, la verdad que gracias a Adelina Santiago que Dios te bendiga gracias Casey, también que Dios te bendiga por ese gran corazón Sote, gracias por apoyar acá, la verdad que lo hacemos porque la nena nos ha robado el corazón a todos gracias al padrino también de la nena que nos va a apoyar y hasta el momento él ha apoyado muchísimo, él es el que se encarga de los víveres de la nena y eso te lo agradecemos, Ceri Molina, muchísimas gracias y vamos a ver qué materiales es el que vino hay una tienda por aquí cerca, para comprarles agua y que usted les dé agua aunque sea venga, hay tiendas aquí ¿en dónde? puede ir a traer usted, ¿qué tal? ¿algún pantuzón? tiene que ser dos Jumbos, ¿verdad? sí, dos Jumbos dos Jumbos son varios sí, para que pueda tomar un poquito de agua aunque sea vale, gracias así de una vez les damos agua si quieres voy a traer no te deja pena sí, así de una vez les damos agua, vamos a ver cuántos vlogs trajeron, vamos a ver si trajeron ese es el más grande ay, la nena también lleva uno cuidado no te voy a llevar yo dos también vas ay, ella son pegaditas a mí, ella esa muñecota tomen agua, patojos tomen agüita nos cansamos, ¿verdad, Stephanie? mira cómo tengo yo los brazos marcados todos chiquitines solo el piedrín, doña Elena, ¿a dónde se va a acomodar? sí, pero el piedrín está allá afuera y él quiere ver qué se va a hacer con el piedrín porque no tengo dónde dejar sí, pero dónde lo tienen que entrar para que ellos puedan ir por los mire, va a quedar pendiente las 60 ¿cómo se llama, Antonio? 60 vlogs de solera ajá eso va a quedar pendiente mañana no, hoy una vez lo quieren venir a bajar ellos porque mañana creo que no tienen tiempo entonces creo que hoy lo van a venir a bajar ellos ¿qué? sí mejor voy a entrar yo mañana entonces dígale, pregúnteles a ellos si se lo pueden traer mañana mañana, ahora si no, porque ahorita ve, ya es tarde sí, ya es tarde ya sabríamos tres meses pero el piedrín está en el carro, hay que bajarlo ajá ¿dónde está? en el carro, allá afuera pero yo te dejé un aila ya para que echar, para que no cuesta para juntar pues si solo lo riego, cuesta pero entonces hay que vamos a decirle si quieres tráete los yugos, Tony vamos a darles agua, allá para que yo voy a ir y tráete solo este ya no tengo naile ¿dónde lo voy a dejar? yo estoy en el carro no, eso es de Stephanie esos son sus zapatos que estaban pendientes ya tienen agua, ¿verdad? ya nadie nos hizo falta de agua ah, que fuerte sí me quedo viendo quién llevaba más mi amor, ¿usted quiere agua? sí va, ahorita le voy a dar agüita yo ni la Stephanie quiere agua dale aquí a la ceja yo tomo agua ¿quiere más agua? ahí 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 lo va a dar ya le ¿qué yo mando? falta de agua vamos a ver tomamos agua ¿Cómo tú? Ya de piedra que era lo único que nos faltó Estefany, ¿no te dimos agua? Ahorita te van a dar ahí Mira, ahí vienen aquellos con su palangana para carrear piedrín Entonces yo le voy a llamar al señor y le voy a decir que las 60 soleras las venga a dejar mañana En la tarde, ¿verdad? En la tarde, sí, después del mediodía, ¿no? Estefany, ¿no quieres agua? Sí Ya están listos con las palanganas, ¿no? Pues y eso de acarrear bloc, cansa, mira, vos me raste el brazo ¿Cómo puedo ir aodar? ¿Por qué? Eh, amare entonces Ya lo hago, papá Doña Elena, ya llamé, ya llamé Y dice que mañana después de mediodía traen los 60 bloques y ni siquiera han almorzado que pena igual a nada gracias por todo lo que ustedes me están apoyando en que voy a aguantar hambre pero al menos voy a vivir y allí ya nadie me va a decir que desocupar ese lugar porque de verdad que ya está en mi nombre todo eso en que está lo que hizo un poquito está retirado pero no es mucho entonces lo importante es que poco a poco solo si me hace el favor de hablar con el señor con el que yo hablé acerca de lo que va a realizar la casita no sé si eso no es pero que me que me hace el favor de hablar con él decirle que se va a iniciar a trabajar cuando mejor ya esté todo el material para que así no vaya él empezar y luego se vaya a quedar a medias y tengamos que esperar a que venga el resto del material mejor con paciencia pero seguro sí así cuando nosotros ya tengamos todo el material le avisamos a él y ya tengamos lo de la mano de Dios cuando ya por el momento ya dimos un gran avance entonces se cuenta que ya dimos un gran avance gracias a Dios que tocó corazones gracias por el momento vamos a ir de verdad gracias por ello también entonces vamos a ver que pasa que pasa mañana al menos ya entramos en el vlog ya les ayudamos entonces bueno cada uno de ustedes no olvide ahí suscribirse al canal si nos quieren apoyar se puede comunicar al número que les aparece en pantalla ya solo falta entrar al piedrín que es lo que se va a hacer ahorita y hasta la próxima Dios es Stephanie Dios es Stephanie